Buenas amigos de la del pesca, hoy vamos a enseñaros la caña Daiwa Saltic, bien esta caña viene montada con todos sus componentes Fuji, tanto anillas como portacarretes, portacarretes de cremallera como bien conocéis, funciona a la perfección, después este viene montado con un puntero híbrido un poquito más largo de lo normal, habitualmente lo conocemos un poquito más corto, este viene más largo, para marcar las picadas mucho mejor y después que a la hora de lanzar el cebo, el cebo que lanzamos a ramillete, pues nos lo va a cuidar a la perfección, no se van a caer los brices ni nada, lo va a matar al agua perfecto. Bueno, una de las cosas que nos ha sorprendido de esta caña es que, a la vez de lo finita que es exteriormente, nos ha sorprendido la gran pared que tiene de carbono, eso le da a el pescado una confianza a la hora de lanzar, extrema. Bien, pues la salti que tenemos en las manos, pues deciros que es una caña de 4 metros 20, después una caña que es su zanco, mide 19 milímetros tan solo, caña bastante finita, pero a la vez es una caña fuertecita, y ahí veis como se dobla su punterita, una caña que para utilizarla, como hemos dicho, para lanzar los cebos a ramillete, excelente. Bien, pues aquí tenéis la caña daigua salti, una caña que podéis encontrar en leadelpesca.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!